Pero cuando algunos elementos del día se repiten, una intuye que se forma de manera invisible una trama extraña. Y estamos obligados a entender, a descifrar de qué está compuesto ese misterio. No se asusten, voy a ir paso a paso, despacio, para que no se pierdan. Yo los acompaño. De la mano los iré llevando. Como llevaba Martín los primeros años. Cuando tenía miedo de atravesar pasillos sin luz, lo llevaba de la mano, en silencio. Y él se aferraba con la débil fuerza que tenía y podíamos avanzar.